Muy bien, queridos estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal. El tema que vamos a tocar en este momento va dirigido para mis estudiantes de segundo año de secundaria. El título de la clase es coma, punto y coma. ¿Está bien? Entonces, he puesto aquí una imagen para que ustedes puedan motivarse. Si se dan cuenta ustedes, entonces ya tenemos un punto y coma. ¿Cierto? Tenemos un punto y coma. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a iniciar con las reglas ortográficas. En primer lugar, del uso de la coma. Observen ahí en pantalla, ustedes tienen las reglas, tenemos las tres principales. En este caso, la primera, que es la coma enumerativa. Aquí. ¿Para qué utilizamos o cuándo utilizamos la coma enumerativa? Separa ideas semejantes, dice, o elementos de una misma categoría. Es para enumerar, es para separar ideas. ¿Está bien? Vamos a leer el ejemplo. Tenemos diversas tradiciones que por reconocer en nuestros bailes, música, leyendas y cuentos. Una vez más, voy a leer. Tenemos diversas tradiciones que reconocer en nuestros bailes, dice, música, leyendas y cuentos. Entonces, ¿cuántos elementos se está mencionando en este momento? Cuatro elementos. Primero es baile, después es música, después leyenda y después cuento. ¿Se dan cuenta? Eso es el primer caso. Por eso se llama enumerativa. Pasamos con la siguiente, que es la coma explicativa. Su mismo nombre lo dice, explicativa. Ah, mis, voy a explicar, ¿cierto? A ver, vamos a ver el ejemplo en este caso. La danza de las tijeras es de lo que estamos hablando. La danza de las tijeras. Ahora, viene la explicación coma. Declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí está explicando qué es la danza de tijeras. Coma dice, es una clara muestra de nuestra riqueza pluricultural. Vuelvo a repetir, ¿por qué la llamamos explicativa? Porque en este caso, dentro de las comas, nosotros vamos a poner la aclaración o la explicación del enunciado principal en este caso. ¿Está bien? Pasamos a la tercera regla del uso de la coma. Y es la coma elíptica. Esta coma de verdad me encanta. Porque es la que reemplaza un verbo. Otra forma de definirla es cuando omitimos un verbo. Entonces, si omitimos el verbo, si quitamos el verbo, dejamos de poner el verbo, yo reemplazo con una coma. Por eso se llama elíptica. Voy a mirar el ejemplo. Y resalté algo en el ejemplo, si ustedes se van a dar cuenta. Los incas representan, ahí remarqué el verbo. Mire, observe. Los incas representan nuestro pasado. Ahora, ese es el enunciado, con un punto y coma, nosotros, primero hablamos de los incas, ahora, nosotros, coma, el presente. Esta coma está reemplazando, ¿cuál verbo? Ah, representan. Está reemplazando al verbo representan. Y lo voy a leer como si estuviera. ¿Les parece? Dice, los incas representan nuestro pasado. Nosotros representamos, en este caso, el presente. Por eso la llamo elíptica. Repito, esta coma está reemplazando el verbo de la primera oración. Muy bien. Ahora, pasamos al siguiente tipo de coma. Viene la coma adversativa. Miren ahí en su pantalla, ustedes, la coma adversativa. ¿De qué trata la coma adversativa? Ustedes me pueden decir, ah, mi Katy, la coma adversativa se coloca antes de una confunción. ¿Y cuáles son las confunciones más comunes o más usuales que utilizamos? En este, en esta regla ortográfica. Aquí les tengo, dice, pero, más, si no, ¿está bien? Así que, también podría estar acá, ¿no? Así que, ahora, este más, si se dan cuenta, ustedes está sin tilde. ¿Cuánto? La confunción más está sin tilde. Es sinónimo, es equivalente a la confunción pero. Si ustedes observan un más con tilde, se va a hacer referencia ya a un adverbio. O sea, ya no está funcionando como confunción. ¿Está bien? Miren, voy a leer el ejemplo. Tenemos una infinidad de danzas peruanas, dice el primer enlace. Coma, ahí está la coma, y aquí está la confunción. Miren, observen ahí en la pantalla, dice, pero, ¿ya? Es necesario conocerlas para sentirnos orgullosas de ellas. Este es un ejemplo claro, que antes de las confunciones yo debo utilizar com. Bueno, ¿está bien? ¿Cómo se va a llamar ese tipo de coma? Adversa, sí. Ahora, pasamos al siguiente caso. La coma hiperbática. A ver, ¿en qué consiste la regla? Dice, cuando se invierte el orden sintáctico. Ahora, para comprenderlo un poquito mejor voy a decir, voy a colocar la coma hiperbática cuando primero menciono un tipo de circunstancial, de un complemento circunstancial dentro de mi oración o dentro de mi enunciado. Los complementos circunstanciales más utilizados en este caso son los circunstanciales de tiempo, son los circunstanciales de modo, son los circunstanciales de cantidad o también son los circunstanciales de causa. Miren, y el ejemplo claro está aquí. Dice, por pertenecer a un país pluricultural, aquí viene la coma hiperbática, tenemos diversas tradiciones. Ahora, ¿qué tipo de circunstancial es el que está mencionando acá? Un circunstancial de causa. Y para encontrar el circunstancial de causa, ¿qué pregunta hacía? Ahí pueden responder en el chat, yo voy a ver quién responde. ¿Qué tipo de circunstancial es cuando yo respondo a la pregunta por qué? Responden ahí. ¿Por qué tenemos diversas tradiciones? ¿Por pertenecer a un país pluricultural? Y ya está registrado la hora, voy a decir la respuesta. Un circunstancial de causa. Cuando yo respondo a la pregunta por qué, me estoy refiriendo a un circunstancial de causa. ¿Está bien? Aquí está. Repito, ¿cómo yo diferencio que es una coma hiperbática? Ah, cuando primero está expresado el complemento circunstancial. ¿Está bien? Ahora, vamos al siguiente. Es la coma vocativa. Es lo que generalmente los padres de familia utilizan, ¿cierto? Los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos la coma vocativa? Ustedes ya conocen, algunos ya conocen, ¿no? Ah, sepa el vocativo, dice, del resto de la oración. Pero, Miss, todavía no entiendo qué es un vocativo. Te explico qué es un vocativo. El vocativo es la presencia del sustantivo dentro de un enunciado. ¿Y qué es el sustantivo? Ah, el sustantivo, bueno, recuerdo, ¿no? Es la palabra que nombra personas, animales, objetos, ideas, sentimientos o emociones. Entonces, el ejemplo, Miss, miren el ejemplo. Acá hay un sustantivo común. Compatriotas, Miss. Coma, estamos orgullosos y respetemos el legado cultural tan valioso que se ha transmitido de generación en generación. ¿Ves? Eso es toda la oración. La palabra compatriotas es un sustantivo, en este caso, común, que está haciendo referencia al interlocutor, en este caso. Por eso yo lo llamo boca-tivo. ¿Está bien? Por eso yo lo llamo vocativo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo? Y yo no debo utilizar la coma. Hay algunos casos que también nos indican que uno no se debe utilizar una coma. ¿No? El primero dice, adjetivos explicativos, miren, adjetivos explicativos, pospuestos a los sustantivos u oraciones adjetivas explicativas. Uy, Miss, aquí sí, ya me mareé un poco, me pueden decir. ¿Cierto? Ya me mareé un poco. Ahora, yo quiero que lean el ejemplo y a partir de ello yo les explico. Aquí dice, la danza, la danza, coma, que es originaria de nuestro país, coma, será expuesta en este festival. Aquí hay un punto. Debo hacerles recordarles que las oraciones, las oraciones separan oraciones, ¿cierto? En un párrafo, el punto separa oraciones. Ahora, la primera oración es desde la danza hasta festival. Ahora, ¿pero qué tiene que ver eso, Miss? No, ¿qué tiene que ver eso? Esta primera oración es una oración compuesta. ¿Por qué le llamo compuesta? Porque tiene de dos a más verbos. Ahora, el primer verbo es es, el segundo verbo es que era expuesta. Ah, sí, esta oración tiene dos verbos, es cierto. Ahora, la primera, la primera oración en este caso que yo la llamo, la llamo una oración adjetiva, subordinada adjetiva. ¿Por qué, Miss Cati? ¿Por qué la llamo subordinada adjetiva? Porque delante del nexo G, en este caso, delante del nexo G, es un sustantivo, está delante de un sustantivo. Cuando en una oración compuesta, la primera, delante del nexo, lleva un sustantivo, escuchen, es como si fueran los anteriores, yo lo voy a llamar, ah, proposición subordinada adjetiva. Y aquí dice, miren, se explica que la danza de la cual se habla es originaria de nuestro país, que eso la está explicando acá. Y cuando no debo utilizar la coma, dice, en proposiciones aclarativas. Quiere decir que estos adjetivos explicativos, en este caso, que están propuestas, ¿qué dice? Pospuestas al sustantivo, oraciones explicativas, yo lo puedo utilizar siempre y cuando sea una oración compuesta. No sé si estoy siendo clara. Yo voy a poder utilizar esta coma cuando es una oración compuesta. Si no es una oración compuesta y tú pones una coma después de un sustantivo, en este caso, que está haciendo referencia, y luego no va a haber un nexo subordinante, esa oración va a estar mal. Ustedes me podrían decir, Misa, hace rato usted explicó, cuando ponemos un sustantivo común o propio, a esa la voy a llamar coma vocativa. Ah, es cierto, pero cuando abro una, utilizo una coma vocativa, yo no lo pongo el sustantivo delante o un determinante. No, va de frente el sustantivo propio o el sustantivo común. No le puedo poner un determinante artículo adelante y ningún otro tipo de determinante. Esta clase, recuerden que estamos haciéndolo con los estudiantes de segundo año y de secundaria. ¿Ya? Estamos ya un poquito más avanzados. Ya tenemos un poquito, el conocimiento es más amplio acerca de la gramática. Ahora, vamos a ver otro caso. ¿Ya? Usos incorrectos, específicamente, vamos a ver. Entre el sujeto y el verbo, dice, miren aquí. Aquí el sujeto dice, ellos, y pongo una coma. ¿Interpretaron una hermosa danza de nuestro país? Está incorrecto. ¿Por qué, mis? Este ellos es un pronombre y simplemente yo no puedo separar el sustantivo y luego para hacer mi predicado voy a poner una coma. Eso sería un uso incorrecto. La oración es completa. Ellos interpretaron una hermosa danza de nuestro país. Equivocación se utiliza. Nuevamente lo repito. Equivocación si yo utilizo. Después de un sujeto que solo está conformado por un pronombre, pongo una coma y después menciono mi predicado, va a estar de forma incorrecta. Ahora, pasamos al siguiente caso. ¿Cuándo más lo hago? ¿Cuándo más utilizo la coma de forma incorrecta? Mira, dice acá, delante de una confusión. Y ustedes me van a decir, Miss Cati, pero hace rato usted me dijo que yo puedo utilizar la coma delante de una confusión. Ah, pues era cuando estaba en medio de dos proposiciones. ¿Ya? Recordamos, ¿no? Aprendimos anteriormente, en primer año, ¿qué es una proposición? Ah, una proposición es una idea. Les expliqué. Eso ya lo conocen ustedes, estudiantes de seguro. Ya saben que es una proposición. Repito, una idea. Pero aquí, el pero está iniciando la oración. Miren, ¿ah? Está iniciando la oración. Yo no puedo poner esa coma. Si mi oración está empezando con una confusión, sea pero, sea más, sea sin embargo, no obstante, sino que, o si no, yo no puedo ponerle una coma después. Estaría de forma incorrecta, porque no hay otra proposición que la precede. Y otra cosa, ustedes podrían decirme, Miss Cati, pero en este caso usted ha dicho, cuando hay una coma antes de un signo, yo puedo escribir con minúsculas, ¿no? No, ahorita no estamos en el uso de eso. Si no, estamos en el uso de la coma. Y podría ser referencia, sí. Pero no debe empezar. Si una oración yo empiezo con una confusión, luego no le puedo poner una coma. ¿Está bien? Avanzamos. Siguiente caso. Antes de las confusiones coordinantes. Mira, hemos dicho que las confusiones coordinantes son tres, ¿no? I, E y Ni. Nosotros lo conocemos en el cole, ya para hacer, para grabarnos así, o sabermos así. Hemos dicho, a mí las confusiones coordinantes son Yeni, me dicen algunas. Esas son las copulativas. Y, E, Ni. Pero también hay O, hay U, hay ora, 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 si, si bien, ¿cierto? Hay pero, hay más. Antes de confusiones, antes de confusiones coordinantes, dice. Miren el ejemplo. Se presentó la música, dice, coma, la danza, la danza y la vestimenta típica de Ayacucho, y se demostró la riqueza pluricultural de nuestro país. Se escribe la riqueza delante de las confusiones I y O, dice, cuando están relacionadas con todo el predicado anterior. Cuando están relacionadas con todo el predicado anterior. Ahora, ¿cuál es el predicado acá? ¿Cuál es el predicado? Ah, se presentó la música, la danza y la vestimenta típica de Ayacucho. Eso es nuestro, eso es nuestro, eso es nuestro predicado. Y se demostró, dice, la riqueza pluricultural de nuestro país. En este caso, es incorrecto que yo utilice esta I. ¿Puedo reemplazarlo simplemente con una? ¿Cierto? Si ya yo puse la coma, ya no hay necesidad de poner I. Porque ustedes tienen como conocimiento básico que la coma reemplaza la confusión I. ¿Es usual o es correcto utilizarlo en poesía? Ahí sí, porque ahí se utiliza como una figura literaria o un recurso estilístico. En este caso se llama poli-sindepa, ¿cierto? Ahora, vamos al siguiente ejemplo. En el mundo, dice, el mundo reconoce la majestuosidad del paisaje peruano o la grandeza de su historia. Y siempre debemos sentirnos orgullosos de eso. Si yo tengo acá la confusión I, es innecesaria que yo ponga esa coma y es incorrecta. Solamente debo poner la coma si es que no hubiese la confusión I. Pero es innecesaria, para que suene coherente esta oración, yo debo poner esa confusión. Evito la comentos. Ese es otro de los casos de uso incorrecto de la O. Ahora, vamos a pasar al uso de punto y coma. ¿Qué reglas ortográficas conocen ustedes? Pueden recordar, pueden tener unos minutos en el chat. Ya les he dicho con luego preguntas así, lo pueden registrar ahí en forma escrita y yo voy a responder. ¿Qué uso de la coma conocen? A ver, rapidito, un minuto para que se lo escriban ahí porque después según el horario yo observo si se han respondido antes que yo haga la explicación. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguien recordó cuándo uso el punto y coma? A ver, vamos a ver. El primer caso. Antes de eso recordemos que el punto y coma es una pausa un poquito mayor, es mayor que la coma. En la coma hago una pausa breve, en el punto y coma hago una pausa un poquito más intenso. ¿Ya? Ahora, el primer uso es separo en numeraciones complejas. ¿A qué me refiero cuando uso el punto y coma en numeraciones complejas? Voy a leer el ejemplo. La danza tradicional de Cajamarca es el carna. Vale. Estoy hablando de la danza tradicional de Cajamarca. ¿Está bien? Ahora, punto y coma. Ahora hablo de Ayacucho, ya no de Cajamarca. Hablo de Ayacucho. En este caso, después de Ayacucho, pongo una coma elíptica en este caso, porque digo, es, ¿qué cosa? Cocharuna. ¿Ah? Cocharuna. Ahora, ya no voy a hablar de Ayacucho, ni de Cajamarca. Pongo punto y coma. ¿De quién voy a hablar? De Mojedo. ¿Ves? Entonces, porque estoy separando departamentos y también a la vez estoy utilizando nombre de danza. ¿Sí o no? Repito. ¿Por qué se llama numeración compleja? Porque aquí estoy hablando de dos clases de elementos. Uno, estoy mencionando departamentos y dos, estoy mencionando los nombres de las danzas. ¿Está bien? Hablamos. El primer departamento es Cajamarca. Y su baile, en este caso, su danza es el carnaval. Ahora, luego, para mencionar el siguiente departamento, pongo un punto y coma. Y para mencionar la danza, solamente pongo la coma. ¿Y qué tipo de coma es? Hemos olvidado acá un verbo. Respondan ahí en el chat. ¿Qué tipo de coma es cuando yo reemplazo por un verbo? Ah, muy bien. La elíptica. Excelente. Ahora, y el último departamento que menciono es Moquegua. Y después de Moquegua, pongo una coma para mencionar su danza, que es Ja-Ra-Ja. Ja-Ra-Ja. Y para mencionar en este caso el último departamento, pongo la conjunción I. ¿Está bien? Pasamos al siguiente caso. Dice, antes de una conjunción adversativa. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? A ver, mencionamos. Pero, más, sino que, sin embargo, no obstante. ¿Cierto? Estamos mencionando. Entonces, voy a poner punto y coma siempre y cuando que la proposición que continúe a esas conjunciones sean grandes, sean extensas, sean de mayor proporción. En otras palabras, comprendan, sea una proposición grande. ¿Está bien? Ya saben que es una proposición. No se olviden, es una idea. Miren el ejemplo acá. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Eso es la primera proposición. Recuerden que cada proposición tiene un verbo. Aquí también. Debemos sentir. ¿Cierto? Ya, listo. Punto y coma. La primera proposición, punto y coma. Por eso, aquí está la confusión, por eso, coma, ahí está, mirenla, por eso, coma, es todo un privilegio haber nacido en esta hermosa tierra. Ah, ¿y por qué lo llamo una proposición de mayor, o una proposición grande, la segunda? Porque en este caso no tiene un solo verbo, si se han dado cuenta, jóvenes. Tiene dos verbos, entonces ya se, ya, en este caso, todo este enunciado corresponde a una oración compuesta. Y el segundo enunciado tiene dos verbos. El primero, ¿cuál es? Haber nacido. Y la siguiente, está. ¿Ah? No, está, dice. Si es está, es un verbo. Dice esta hermosa tierra. ¿Qué es esto? Está, es un determinante, en este caso, demuestra tira. Ahora, repetimos. ¿Cuándo se va a llamar un punto y coma? En este caso, adversativo. Utilizo el punto y coma antes de una confusión adversativa, pero la que continúa, la segunda proposición que continúa la confusión, tiene que ser extenso, de mayor proporción. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente. ¿Cuándo utilizo el punto y coma? Cuando relaciono oraciones yuxtapuestas. ¿Qué es oraciones yuxtapuestas? Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que están comprendidas por dos o más proposiciones independientes. Vamos a ver el ejemplo. La primera proposición. Respetemos nuestra cultura hoy. Acá está. Este es el verbo. Punto y coma. Mañana, en este caso, nuestros hijos heredarán el orgullo de ser peruanos. ¿Cuál es el verbo acá? Heredarán. ¿Ya? En este caso es heredarán. Estamos aquí. Muy bien. A ver, nos adelantamos un poquito. Heredarán. Estas dos proposiciones son yuxtapuestas. ¿Por qué son yuxtapuestas? Porque cada una es independiente, pero necesitamos unirlas para formar una compuesta. Una oración compuesta, en este caso. Ahora, ¿qué tipo de coma estoy utilizando acá? Estamos repasando el otro. A la vez en los ejemplos utilizamos para repasar. ¿Qué tipo de coma es esto? Cuando está delante de un circunstancial, para separar el circunstancial. ¿Qué tipo de coma se llama? Escriban ahí. ¿Qué tipo de coma se llama? Ah, ya. Excelente. La hiperbática. ¿Alguien escribe por ahí? La hiperbática. Cuando yo separo el circunstancial dentro de un enunciado con una coma, se llama coma hiperbática. ¿Y por qué utilizo el punto y coma aquí, entre estas dos proposiciones? Porque son proposiciones yuxtapuestas que se relacionan entre. ¿Está bien? Ahora sí, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso. Estamos. En este caso estamos.